1, 2, 3 En Planeta 107.7, tu música en inglés, radios malditas Radio Mutante Deportivo, el lado feo del deporte Mundial Sudáfrica 2010 ¿Cómo están amigos de Mutante Deportivo? El día de hoy seguimos acá en Sudáfrica, un saludo para toda la gente que está en Lima El día de hoy estamos con la previa de Francia-México, claro que sí Y prontamente vamos a estar, tenemos un plantel impresionante aquí en Sudáfrica Julito está con el saludo francés, Dalito va a estar con el árbitro del partido Pipo del Barro va a comentar acerca del equipo de Francia Va a analizar a Francia del seco, analizará a México Esta vez espero que sí cumplan, Julito, Julito ¿Cómo están amigos? ¿Cómo les va desde Sudáfrica? Ya estamos listos desde las inmediaciones del estadio Darío Mucho Trigo, saliendo al aire desde Sudáfrica Bueno, no importa, ¿con quién estás? ¿Cuál es la hinchada francesa? Estamos con la hinchada francesa, estamos con Gastón Dupostre El Mero Vigio, el Cuentacuentos, los Indochina, Jordi, la Marsellesa, Jean-Paul Sartre, Brigitte Bardot, Alain Delon, Jack Costeux, Frank Tufo ¿Jack Costeux? ¿Cuál es Jack Costeux? No, es Jack Costeux, perdón Gerard Depardieu, Atenillo Belix, Jean-Pierre Roqueteux y Rococo Chihuatú ¿Cuál es el Cuentacuentos? No lo conozco francés Lo acaba de inventar Papopa ¿Estás con Datañán o no? Estoy ahorita cerca de Jean-Pierre Roqueteux, jefe de la barra Jefe de la barra, es de Sudáfrica Perdón, de Francia De Francia, lo que pasa es que está metido con los sudafricanos Es bien Roqueteux Las palabras de Roqueteux Le encanta la bubucela Ahí está, atención, es el rey de las bubucelas Las palabras, por favor, adelante Habla Te están sacando flan, creo, ¿ah? Yo creo que en cualquier momento me da vuelta Pero bueno, adelante, don Chocho Bueno... ¡Ay, suéltame el voto! ¡Ay, cuidado! Esos hinchas, a veces sí se las traen todas Estamos también con Lalito, que está en cancha Con el árbitro del partido ¿Quién es el árbitro del partido, Lalito? Linda Mañanas, tío Arriba Alianza ¿Cómo está tu chicharita linda? Inteligente, hinchas de fútbol mundial Estamos con el árbitro del partido ¿De qué? ¡Dale agua, denle agua, se está tocando! Carl Al-Gamdi De Arabia Saudita De Arabia Saudita, con razón Que no se le entendía ese apellido Vamos a hacer una pregunta Al toque lo más, tío, importantísimo Sobre Francia-México ¿Cuál es, cuál es? A ver, oye, tío Oye, mira el peso de Barbón ¿Qué pasó al final del cuento de Alí Babá? ¿Se pelaron la lámpara aladino? ¿O los 40 ladrones se metieron con Yerezada? Cuéntame Esa no es la... No tiene que hablar de fútbol Pregúntale al Talibán, este... ¿Por qué no se afeita la barba? Pregúntale, ¿dónde estás? Tío, ¿por qué no te afeitas esas hormigas Que te corren ahí por la barbilla, choche Para que te vea más presentable, López? A tirar mi silencio de Alí A tirar mi rachumí Porque no le preguntas ¿Dónde estás usando Yerezada en esas cosas, caramba? Bueno, te dejamos este culitro Uy, tío Perdón, la litro Ya te estás confundiendo, ya Disculpe, todos son hilitos, hilitos Mejor todos los dos Lito uno, hilitos dos Calle, viejo Oye Calle, viejo